Analizaremos tres tipos de velas que podemos incorporar al gráfico y trabajaremos un poco sobre el vid y el ask. No te pierdas este vídeo porque vas a ver qué uso práctico le puedes dar a la información del volumen distribuido en las velas y al final del todo nos espera el uso práctico que le podemos dar a estos tipos de velas. El volumen es la clave y cuántas veces me habré preguntado cómo no pude verlo antes. Cuántas veces me he estado diciendo por qué estuviste tanto tiempo cuando empezaste en el trading tratando de pelearte con esos indicadores matemáticos, tratando de ver esa sobreventa, esa sobrecompra, tratando de ver esos impulsos o debilidades del mercado, tratando de unir distintos indicadores matemáticos que me dieran la confirmación tardía de que tenía que ponerme en una dirección alcista o en una dirección bajista. ¿Cuánto tiempo perdí peleándome con esa información siendo que me distorsionaba lo que estaba viendo realmente delante del gráfico? Aquí os hemos dejado un enlace a un artículo que vais a poder complementar este vídeo. Aquí lo tenéis audiovisual y allí lo tenéis más escrito y tal. Vais a poder comprenetrar muchísimo la información que os estamos dando en este vídeo. Tiene su sentido común. Si los mercados financieros son movidos a través del capital, todas las compras y todas las ventas que se realizan en el mercado van a influir para que el precio se mueva al alza o se mueva a la baja. Esto es un vídeo que forma parte de una serie de contenidos en los cuales tratamos de acercar información más básica sobre lo que es el volumen, sobre lo que es el order flow en los mercados financieros. Dicho esto, vamos a arrancar hablando sobre las diferencias, los tipos de velas que existen para mostrarnos los movimientos en los gráficos y las diferencias que tiene cada tipo de vela. La vela de barras, la vela japonesa, la vela de order flow. Vais a ver esa diferencia y luego también nos llegan muchas preguntas sobre el tema del bid y el ask, que es bid, que es ask, etc. Vamos a hacer un pequeño repaso en este vídeo rápido donde vais a poder tener la información de bid y ask, la estructura de las velas. Ya sea así, vamos a ir construyendo una lista, una playlist que puedes tener aquí el acceso a esta lista completa donde vamos a darte toda esa línea de información para que puedas ir añadiendola a tu operativa y vayas poco a poco mejorándola con estos pequeños conceptos, pequeños aportes que os vamos a ir dando de contenidos, de información que vas a ver que te son realmente útiles. Este apartado dedicado al volumen vamos a ver dos aspectos importantes. Los tipos de velas que podemos incorporar a un gráfico y la información que nos proporcionan, destacando la ventaja que tiene poder ver el bid y el ask en cada vela. Información en las velas. Aquí tenemos la primera vela, es una vela de barras. La segunda es la más universal, la más utilizada, la vela japonesa. Y la tercera es una vela de order flow. Solamente teniéndolas ya encaradas una con otra, podemos de una forma visual ver la diferencia que existe de información, de contenido en esas velas. Podríamos decir que es la evolución que hemos tenido de la información en las velas. Completando esta evolución en velas de order flow, donde podemos ver ya no tan sólo lo que es la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo de cada vela, sino que además todas las negociaciones que se están llevando a cabo dentro de la vela en cada nivel de precio y determinar en qué puntos de la vela se concentran las negociaciones separadas en bid y ask. ¿Y qué está haciendo el precio con ellas? Nos preguntáis mucho, lo que se acercáis al mundo de order flow, el tema de clustering, cluster o clústeres. ¿Qué es eso? Cuando estamos hablando de estos términos, cluster, básicamente define el hecho de agrupar. O sea, lo que estamos viendo es una agrupación de negociaciones y nos la pinta en rojo o verde, dependiendo si en esa agrupación del nivel hay más órdenes de compra o de venta. El verde reflejado como ask, órdenes de compra activa, rojo para bid, órdenes de venta activa, con lo que el color nos dice si hubo más COVID a un precio determinado y además refleja el nivel que tiene más negociación dentro de la vela a través de ese POC, el punto caliente. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Vale? Pues ya sabes, dale un like, déjanos aquí un comentario, si quieres hablar al respecto o quieres que te echemos una mano y, por supuesto, bueno, si no estás suscrito, dale ya a suscribirte y a la campanita. Os digo que el volumen es la clave y por ello vamos a adentrarnos en la parte del bid y el ask y cómo nos muestran las negociaciones que se están llevando a cabo. Voy a estar hablando de órdenes activas o agresivas, compradores o vendedores activos y veremos cómo nos pueden dar una visión un poco más clara para analizar por qué se está moviendo el precio. Aquí tenemos dos velas. Tenemos una vela alcista a la parte izquierda y una vela bajista en la parte derecha. Las he cortado por la mitad. ¿Habéis visto? He hecho un corte justo por la mitad donde podemos estar viendo dos columnas. En la columna izquierda nos presenta toda la información del bid, las órdenes de venta. Y en la columna derecha nos está presentando el ask, esas órdenes de compra. Esta información la podemos ver en cada vela de order flow, sabiendo en cada momento la cantidad de órdenes bid, venta o ask, compra, que están entrando de forma activa al mercado. Por último, tras este repaso rápido, algunos lo sabréis incluso mejor que yo, otros no tanto, destacaros ese punto más importante en la vela. Estamos hablando del clúster principal. Este nivel es donde se ha concentrado mayor negociación dentro de la vela. Ok, pues vamos a los gráficos y a ver el uso práctico que le podemos dar a esta información. Así, tomar mejores decisiones en la operativa. Como veis, estamos hablando de lo que es la primera parte, que son todas esas órdenes activas que son las capaces de mover o impulsar el precio. Cuando estábamos viendo las velas de order flow veíamos cómo el bid y el ask tenían influencia en el movimiento del precio. Es decir, cuando entraban compras el precio que reaccionase de forma alcista o cuando entraban ventas que el precio reaccionase de forma bajista. Igualmente te dejo un enlace al vídeo de tendencias para que le puedas pegar un vistazo. Y como uso práctico, podemos ver, por ejemplo, la sesión de ayer con el ES, el Mini SP500. He subido un poco el marco temporal a 10 minutos para que podamos ver con menos velas todo ese detalle del movimiento. Analizamos los datos que tenemos en el gráfico de barras y la información que nos está aportando este tipo de gráfico. Mirad, arrancamos sesión asiática y nos venimos a la sesión europea, que inicia un movimiento a la baja. Podemos ver que es una tendencia bajista. Máximos, decrecientes y comparamos la información de los mínimos y también son decrecientes. Básico. Estamos viendo que el precio se está moviendo a la baja. Pero no tenemos más información en el gráfico. Gráfico de velas japonesas. Aquí lo tenemos en pantalla. Nos ofrece prácticamente la misma información. Estamos viendo que el precio se mueve a la baja, pero no está llevando a cabo una información en la que nosotros podamos utilizar para situar o ubicar entradas. Vemos movimiento a la baja. Sí que tenemos igualmente visto los máximos y los mínimos decrecientes y poco más. No obstante, si estáis viendo algún tipo de información que os pueda dar pie a poneros en venta, puedes dejar tu comentario debajo del vídeo. Vamos a cambiar a clústeres. Gráfico de volumen horizontal y vamos a ver el mismo movimiento. Pero vamos a aprovecharnos de la ventaja que nos ofrece el volumen horizontal, el order flow. Y así podemos examinarlo con mayor detalle. Vemos que los puntos calientes de las velas son compradores. Que en esos puntos en concreto existe una mayor información de compra que de venta. En cambio, el precio está llevándonos a cabo un lateral. Mirad la influencia que hay en la parte del LASC y el precio está simplemente lateralizando. ¿Veis? Esa influencia arranca el movimiento bajista y empezamos a ver cómo entra con mayor detalle el BID. BID nos refleja la venta activa, la que mueve el precio a la baja y en consecuencia estamos fijándonos en que empiezan a aparecer muchísima más actividad de venta empujando el precio haciendo mínimos inferiores. Fijémonos cómo a cada aparición de ventas el precio lleva a cabo un movimiento a la baja. De modo que estamos viendo una secuencia de caída donde el precio está reaccionando al BID. Mirad en este punto en concreto todas esas órdenes con influencia compradora. ¿Qué relevancia han tenido sobre el precio? El precio de nuevo a la entrada de venta ha seguido cayendo. Entran ventas, vemos reflejado en los clústeres esa intensidad en el BID y el precio sigue cayendo. En cambio, fijémonos la secuencia que podemos detectar a través de los clústeres que tienen dominancia compradora. No son capaces de llevar a cabo el movimiento al alza del precio. Todo lo contrario, el precio está reaccionando en una tendencia bajista a las órdenes de venta, no a las órdenes de compra. Aquí vemos que abre la sesión americana y tenemos una corrección. Es el momento en el que podemos aprovechar para montarnos en la tendencia bajista buscando esa continuidad. De modo que a través de este volumen horizontal podamos estar leyendo la información que nos deja sobre el BID y el ASK que se está negociando en cada momento y cómo el precio está reaccionando a él. Si tenemos una secuencia de movimiento bajista, para fluir con la tendencia, para fluir con el movimiento bajista, necesitaríamos encontrar puntos en los que nos pudiésemos incorporar a ese movimiento, detectando que esos vendedores siguen siendo la fuerza dominante y poniéndonos a favor de ellos. Ya sabéis que todo impulso tiene su fin. Hay una actividad de empuje en la cual vemos que el precio reacciona a favor, respira, hace una corrección, empuje, respira, hace una corrección, empuje y así sucesivamente tanto en la parte bajista como en la alcista. Vemos que empuja el precio, hace una corrección, empuja, corrige, empuja, dejándonos lo que es la información de tendencia, de movimiento a favor. Nunca vemos un activo caer de forma indefinida o subir de forma indefinida. El precio necesita estar haciendo oscilaciones para ir sentando cada uno de los movimientos que va haciendo. Fluir a favor del movimiento bajista. Deberíamos de encontrar un punto de apoyo en el que hiciera una corrección, detectar esa fuerza para ponernos a favor. Vayamos a este punto en concreto donde se ha parado el precio para ver si nos da información para fluir en ese movimiento bajista y aprovecharnos de la información que nos puede dar el gráfico. Aquí vemos cómo se ha parado el precio, indicamos que es la apertura de la sesión americana y se inicia una corrección y vemos una alta concentración de ventas. El precio sigue trabajando arriba. Hasta este punto en concreto, vamos a hacerlo un poco más grande. Veamos con detalle. Tenemos el movimiento de la corrección. Empiezan a acumularse ventas. Aquí ya vemos una gran cantidad de ventas. Aquí también. El precio todavía no se está trabajando por encima de esas ventas. Ahora bien, mirad qué diferencia podemos encontrar en esta información activa donde están entrando estas ventas ya de una forma mucho más intensa. En este caso, vemos un movimiento alcista y han parado el precio. Sigue subiendo y vemos también reflejadas esas ventas. ¿Lo veis cómo paramos el precio? ¿Cómo estamos deteniendo? El rojo son las ventas activas y han empezado a entrar ventas activas en estos niveles que empezamos a trabajar por detrás de ellos creándonos una barrera. Otro dato interesante. Fijamos la vista también en este punto en concreto donde tenemos una mayor concentración de compras. Aquí se puede ver que la dominancia es compradora y el precio está trabajándonos respetando a la venta. No a la información de estos compradores. Teníamos tendencia bajista y vemos que están entrando de forma activa los vendedores al mercado. Están entrando gran cantidad de órdenes de venta. Podemos estar analizando el resultado que están llevando a tiempo real esas ventas. Cogemos la zona y la tenemos aquí marcada y cómo el precio está trabajando respetando esas ventas. Nos han creado una barrera donde podemos ver esa influencia vendedora en el movimiento si estamos esperando un final en la corrección, impulso, corrección, impulso. Si estamos esperando en este tramo un síntoma para seguir el movimiento vendedor y colocarnos en venta, nos está dando esa información de la participación activa en ventas y así poder tomarlo en consideración para ubicar nuestras entradas. Es más, fijaros, si extendemos la zona, cómo vemos esa influencia en el precio trabajando por detrás de todas las ventas que han entrado. Vemos de nuevo la zona, aquí han entrado algo de compradores, pero reacción rápida, precio a la baja. Toda la zona nos ha creado una buena barrera para fluir en la continuidad del movimiento que estábamos viendo bajista. Pudiendo aprovechar esta información para llevar a cabo una operativa a favor del movimiento de tendencia bajista. Ok, paso al gráfico de velas japonesas de nuevo y así comparamos datos. Y esta información no me está aportando nada, no me están diciendo absolutamente nada. En cambio, como hemos visto en el volumen horizontal con Order Flow, sí que veo esos movimientos, esas posiciones activas de venta. Porque tener la información de las negociaciones a través de las velas de Order Flow, a través del volumen, es tan importante para mí, resulta tan importante, tan imprescindible para poder operar que no sabría que no sabría hacerlo sin esta información hoy en día, no sabría decidir sin tener esa información. Es como si una venda me estuviera tapando los ojos, como si tuviera una venda puesta en la vela, sin ver qué contiene dentro en negociaciones. También he de comentaros que os admiro muchísimo a todos los que sois capaces de operar con esa venda puesta en los ojos. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo de Claudio Alcaraz. ¡Suscríbete al canal!